Vuelven a juntar el... ¡No ciega! Y Ursera con Todino mano a mano, el Toyota y el Ford, el Focus y el Corolla Y va Todino, y va Ursera, y va Ursera, y va Todino y mano a mano Y el Gaucho, y el Gaucho dice las posiciones mianas El Mágico gana la cuerda, le quedaron las marcas, los Ross, el 56 para afuera, el 231 para adentro Se van a meter en la recta, Ursera Ursera le gana la posición al último ganador